Hola a todos, vamos a ponernos un poco al día de lo que está sucediendo en este convulso mundo. Voy a intentar explicar rápidamente qué está sucediendo desde la China hasta Ucrania, pasando por muchos más países que puede que no nos estemos fijando de lo que sucede en estos países, pero seguro que va a tener efectos en otros lados. Empezamos hoy con el mar de China por la noticia que ayer vuelve a aparecer en los medios de comunicación. Los barcos costeros chinos rodean a barcos de guerra filipinos, exactamente a una patrullera. Podéis ver aquí la imagen del acoso que están realizando los barcos chinos a un barco filipino. Pero como no es suficiente acosar un barco, como todo malote del barrio pasa del acoso psicológico al acoso físico. Y podéis ver aquí la escena en la que el guardacostas chino embiste al barco filipino, un barco también grande, pero que no hace nada por evitar el abordaje, por ejemplo, disparar sus armas de combate. Esto es uno de los encuentros más fuertes que se están produciendo en el mar de China. Desde ya un tiempo, China intenta decir que esas aguas son suyas y están compitiendo por dos atolones, dos pequeñas islas de arena con una pequeña laguna interior de origen coralino, muchas de ellas, que China dice que son suyas y Filipinas intenta mantener las leyes internacionales que desde siempre y desde época española decían que esas aguas eran suyas. De hecho, pescadores filipinos pescan en esas aguas ya desde la época española. ¿Qué pasa con esto que está sucediendo en Filipinas? No es nada nuevo, esto ya lleva mucho tiempo. Ya lo vimos en otros casos con los problemas que tiene también China con sus vecinos de Vietnam. Por lo mismo, el problema es el mar de China. Vamos a poner un mapa que creo que nos va a ayudar un poco a entender qué está sucediendo aquí. Aquí podéis ver el mar del sur de China y los países límites. Al norte tenemos a China, tenemos a Vietnam en el occidente, al sur tenemos a Malasia y a Indonesia y en el oriente tenemos a Filipinas. Todos estos países, utilizando las leyes internacionales, dicen que esas aguas son suyas. Sabéis que hay unas millas, 14 millas náuticas, ¿no? Después pasan a la plataforma continental de 100 millas o 200, depende del lugar. Se puede extender más o menos la plataforma continental y las aguas económicas exclusivas. Pero aquí, ¿qué sucede? Que todos quieren ir a la máxima delimitación de sus aguas de zona económica exclusiva o de plataforma continental. ¿Qué sucede? Que usando eso, si todos extienden 200 millas, chocan entre ellas, chocan las zonas comunes, ¿no? Las zonas de aguas internacionales que hay que respetar son absorbidas por las zonas incluso territoriales de cada país. Pero si nos vamos a las zonas continentales, a las zonas económicas, perdón, a la plataforma continental, chocan entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? China juega con no extender solamente su plataforma continental desde el continente sur de China, sino hacerse con estas islas Paracel y Spadley, haciéndose con ellas, genera un nuevo área económica exclusiva o plataforma continental. Y es lo que hace con todo su juego de crear nuevas islas. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos atolones. Aquí veis un atolón con escasa arena en superficie, toda está casi bajo el nivel del agua. Y veis un barco. Ese barco es el barco Sierra Madre de la Armada Filipina. Es un barco de la época de la Segunda Guerra Mundial, abandonado a su suerte, que Filipinas llevó hasta allí para mostrar que esa isla, ese atolón, es parte de Filipinas. Ahí hay un pequeño contingente de soldados filipinos que se van rotando cada poco tiempo y tienen ahí un puesto de soberanía. Aquí tenéis a los soldados filipinos que guarnecen ese atolón segundo de Tomás. Hay tres atolones que os voy a mostrar en pantalla y son, junto con el Scarborough Shoal y el Mischief Rift, las causas de la lucha o del conflicto entre Filipinas y China. Podéis ver, esta zona discontinua es la que China dice que es suya, diciendo que estas islas son suyas y, por lo tanto, toda el agua del mar de China, salvo las aguas internacionales de los países vecinos, son suyos. Y ahí entra la problemática. ¿Por qué? Porque Filipinas es un país pequeño, bueno, grande en población, pero pequeño frente a China y no tiene capacidad. Entonces, lo que está haciendo China es diariamente hacer acciones como estas de acoso o también enviar sus barcos pesqueros que superen las patrullas filipinas y se pongan a pescar. Y en el caso de que las patrullas filipinas se acerquen a los pesqueros chinos, las milicias del mar y los guardacostas chinos comienzan a acosar con mangueras de agua, y esto es algo que se lleva viendo hace tiempo, a todos los barcos filipinos, en este caso un pesquero, que está intentando pescar en las aguas de la zona exclusiva filipina, que son reconocidas por el derecho internacional. Aquí tenéis... De nuevo, un caso de uno de estos atolones en manos chinas, cómo están drenando arena para convertir esta isla en una base, instalar un aeropuerto, instalar un puerto y convertirlo en una zona de extensión de esa plataforma continental china. Pues estaremos atentos a esto porque no es algo nuevo, lleva tiempo, pero lo que pasó ayer es un paso más de escalada. Voy a leeros algo interesante, que es un comunicado de Estados Unidos, justamente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dice lo siguiente. Los Estados Unidos apoyan a su aliado Filipinas y condenan las acciones peligrosas y escaladoras de la República Popular de China contra las operaciones marítimas legales de Filipinas en las cercanías de Sabina Soal en el mar de China meridional, el 31 de agosto. Un buque de la Guardia Costera de China chocó deliberadamente tres veces contra un buque de la Guardia Costera de Filipinas, una puede ser sin querer en ese juego de acoso, pero tres veces está claro que es a propósito, que ejercía su libertad de navegación en la zona económica exclusiva de Filipinas.